¿Qué es la Fuerza Pública? Sin embargo, hay que notar que en este cumplimiento o con este cumplimiento ha sido tal la reducción de la violencia por parte de las FARC que se ha llevado el nivel de víctimas, así como el nivel de acciones, pero quisiera insistir, el nivel de víctimas ha sido tan bajo que estamos en niveles históricos, históricamente bajos de victimización de las FARC. La Fuerza Pública se había comprometido a una suspensión de operaciones militares en contra de las FARC con algunas condiciones y ha cumplido por completo esta oferta, esta suspensión de operaciones militares en contra de las FARC. De hecho, durante el último mes, ese mismo mes del cese unilateral de las FARC, no se ha registrado ninguna operación ofensiva en contra de las FARC por parte de la Fuerza Pública con el uso de bombardeos. Y si bien las FARC ha denunciado públicamente que ha habido cuatro operaciones en contra de ellos, no hemos podido verificar en CERAC de manera independiente que se hayan cumplido esas operaciones y en dos casos de ellas se trataba de sobrevuelos, que claramente no son una violación a esos compromisos a los cuales asumió el presidente de la República. Si ha reducido o no otras formas de violencia esta situación de desescalamiento, es muy difícil responderlo. A mi juicio, sí, pero esto es una opinión, yo diría que es una opinión informada porque coincide en todos los periodos de desescalamiento del conflicto, en particular los de cese unilateral de las FARC, ha coincidido con una reducción sustancial de otras formas de violencia, en particular de la violencia homicida, de las extorsiones, de los secuestros y en general de diferentes formas de violencia relacionadas con el crimen organizado. ¿Cuáles pueden ser los canales por los cuales se produce esto? Probablemente porque la Fuerza Pública tiene mayor capacidad operacional en tanto no está desarrollando operaciones en contra de las FARC, pero además está, digamos, menos bajo el asedio de las operaciones de las FARC en contra de sí misma.